Muy buenas tardes, estimados televidentes y revidentes. Una nueva emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. El sitio digital más importante del país lleva al espacio televisivo los temas que han sido de interés en los últimos 15 días. Esta vez nos centramos en un asunto que generó importantes análisis, importantes reflexiones en el sitio Cuba Debate. Un trabajo muy interesante sobre lo que ha ocurrido en Bolivia, el golpismo boliviano utilizando las nuevas tecnologías y también otro importante estudio sobre las formas en que la propaganda del Departamento de Estado ha actuado con cuentas falsas en Irán. Dos ejemplos de un asunto que hoy es parte del análisis, o el centro del análisis de nuestra mesa redonda. Internet, las redes sociales y las guerras híbridas. Sobre eso, pues estaremos hablando con un panel de lujo. Me está acompañando esta tarde acá en nuestro programa la doctora Rosamiria Nelizal de Sorrida, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y también vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Periodistas, autora de uno de esos estudios del cual nos contará en este programa. Y también me acompañan dos grandes amigos, el doctor Atilio Dorón, sociólogo y politólogo argentino, y el doctor Ignacio Ramonet, periodista catedrático español, los dos bien conocidos de nuestro pueblo. Y por supuesto, muy vinculados a los temas que estaremos abordando en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Así que los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. La combinación de técnicas de desestabilización social, los paramilitares en las calles, y la acción inédita de las ciber tropas en las plataformas digitales fueron los ingredientes para generar un supuesto consenso contra el gobierno de Evo Morales, alineado con la retórica de Washington. El golpe de Estado en Bolivia fue un hecho minuciosamente planificado, que reúne las características de la guerra híbrida de diseño estadounidense. En un primer momento, se crearon miles de cuentas falsas en la red social Twitter, para contaminar la información. Se construyó una ruidosa cámara de eco, que generó en pocos días más de un millón de tweets. Con el golpe ya en marcha, una red de voceros formales e informales, difundió en las redes informaciones falsas y hashtag, para generar la percepción de un abrumador apoyo interno al gobierno de facto de Yaninís Áñez, y al líder de la extrema derecha, Luis Fernández Camacho. En la mayoría de los casos, se trataba de bots, es decir, cuentas en Twitter no auténticas, con un funcionamiento automatizado, utilizadas para fortalecer la propaganda boitista online, y las campañas de odio contra Evo Morales. De hecho, la cuenta de Luis Fernández Camacho, pasó en tan solo unos días, de 3.000 seguidores a casi 135. En el caso del autogromado Añez, el similar de 9.000 seguidores, pasó rápidamente a 150. No solo Bolivia ha sido víctima de estos ataques, las recetas de Washington se repiten. En Venezuela, la guerra híbrida ha combinado las sanciones financieras, el apagado de Estados Unidos a la derecha bolivariana, y al autoproclamado presidente Juan Guaidó, con campañas mediáticas de desacreditación al gobierno de Nicolás Maduro. Los ciberataques contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar de Uri, que generó un apagón de varios días en el país. Las falsas noticias sobre una supuesta ayuda humanitaria, para el pueblo venezolano, fue otro pretexto para insistir en la necesidad de un cambio de gobierno. La guerra no es solo bombas y balas, ahora las cibertropas también se incluyen en la batalla. Karina Rodríguez Martínez, especial para Cuba Debate en Mesa Redonda. Bueno, un trabajo de nuestra colaboradora, estudiante de quinto año de periodismo, futura integrante del staff de Cuba Debate y de la Mesa Redonda. Bueno, es una buena introducción, Rosa, porque precisamente muchos de esos datos están en el trabajo, o en los trabajos, porque realmente hubo primero dos en el mes de diciembre, y este de enero, que hablaba de cinco preguntas sobre la operación del golpismo boliviano en Twitter, una investigación tuya y de un investigador también español muy importante sobre estos temas. Cuando hablamos de esta combinación de la guerra física, la guerra directa que puede haber sido el golpe de Estado, o la represión, lo que ocurrió allí en medio del golpe de Estado boliviano, y por el otro lado, la utilización de estos instrumentos, de estas maneras de hacer en la Internet y en las redes sociales, ¿cómo se combina, cómo se da ese escenario, cuáles son los instrumentos que están utilizando, qué efectividad tiene ese tipo de acción en las guerras de hoy? Sí, mira, primero hay que entender qué cosa es una guerra híbrida, que existieron siempre, que es la combinación del ejército regular con tropas no regulares, pero que ahora tiene una característica particular. Lo ha estudiado muy bien Anéster Ceseña, investigadora mexicana, ella habla de guerras de espectro completo. ¿Qué quiere decir eso? Que simultáneamente se están dando varias guerras. Una guerra militar, que tiene también su variante electrónica, pero está la guerra cultural, está la guerra medioambiental, no olvidemos lo que pasó en Bolivia, que todo esto empieza con aquellos incendios en el Amazonas, que apagaban el incendio y se volvió a prender. Y entonces nos tienen a todos, bueno, hay la guerra semántica, porque también tiene que ver con lo simbólico, es decir, todo esto ocurre simultáneamente, nos tienen a todos como si fuéramos pollos sin cabeza, cayendo de atrás cuando no nos damos cuenta de que es parte de un escenario concertado. Ahora, lo que une a todos estos tipos de guerra, todo parece indicar que es el ciberespacio. A veces se olvida que Internet no es una herramienta, no es solo una infraestructura, es sobre todo una manera en que se organiza y que además le ha impuesto enorme velocidad a todos los procesos contemporáneos. Entonces, con Bolivia es, yo creo que en América Latina se están probando todas estas nuevas armas de inteligencia artificial vinculadas con la ciberguerra, pero que tienen que ver con todos estos elementos, todas estas maneras de expresarse esta guerra híbrida. Yo no se pudiera preguntar a veces, incluso, bueno, ¿por qué Bolivia? Quizás no es uno de los países más avanzados, podríamos decir, en el uso de las nuevas tecnologías en la región, pero quizás las características políticas y el momento social que se estaba viviendo lo hacían en el escenario adecuado ideal, ¿qué piensas? Sí, pero es que esto ha venido, yo creo que América Latina se ha convertido en polígono de prueba de todo este tipo de armamento, en medio de una carrera armamentista que se está dando en el espectro digital. Tú no lo puedes ver desconectado de lo que ocurrió en Venezuela en el 2019, donde lo aplicaron todo, incluyendo, por ejemplo, el ataque a las infraestructuras críticas como el sistema eléctrico, o lo hemos visto de otras maneras. O sea, todo esto se está produciendo. Lo que pasa es que, y además también es importante tener en cuenta que muchas de estas tecnologías, los procesos más innovadores, se están produciendo en los momentos electorales. Ya en Estados Unidos vimos un poco de este arsenal, pero ahora ya están aplicando sistemas donde han escalado las tecnologías. O sea, siempre ha habido robots, por ejemplo, sobre todo desde, bueno, desde por lo menos del 2010 que se ha dado testimonio de las primeras, o no, del 2009, cuando la primavera verde iranita, ¿te acuerdas? Por ahí empezó. Donde habían 100.000 cuentas participando en la supuesta revolución y después un estudio de Ayazira demostró que en Irán solamente había 60. No, había venido a Estados Unidos. Exactamente. Y todo esto porque lo importante genera la percepción de que hay un apoyo a determinados procesos. En Bolivia que aplicaron ya una tecnología a una escala tremenda, porque imagínate crear 100.000 cuentas falsas que no te das cuenta que son falsas porque tienen rostros que parecen reales, porque tienen descripciones que parecen reales. O sea, lo que hizo en esta investigación que un investigador español demostró que estaba participando un ingeniero del ejército norteamericano nacido en Cochabamba, el soldado Suárez Luis, que lograba retuitear 69 mensajes en un segundo. O sea, imagínate, si uno le fuera a ser perdía las huellas de los pilares. Entonces, eso no lo habíamos visto de esa manera. Con lo cual, es evidente, en un país además que no tenía una población importante en Twitter, en Twitter en octubre del 2019, se había visto en las estadísticas internacionales, solo el 2,8% de la población conectada estaba en Twitter. Y de pronto, vemos un volumen y unos crecimientos estratosféricos. Bueno, es lógico, en momentos de interés noticiosos aumentan, pero no a esas escalas. Y lo interesante que tienen también las guerras híbridas, que desdibulan la guerra y la paz muy fácilmente, es que todo esto se hace de manera encubierta. Tú nunca a veces, es muy fácil enmascararse en Internet. Ahora, lo interesante, que es lo que estábamos diciendo en ese trabajo, es que Estados Unidos tiene los instrumentos, tiene la doctrina, y sobre todo tiene las justificaciones jurídicas para hacer esto. Ha ido incluso presionando para convertir a las empresas de telecomunicaciones en sus agencieros o en sus participantes bastante públicos en todo este tipo de guerras. Recuerda que también nosotros vimos aquí el 11 de septiembre como nos bloquearon un montón de cuentas, la de Cuba Debate, la mía, que todavía no nos han devuelto. Es decir, y estamos conviviendo ahí. Y esto está también vinculado a las propias características de Twitter, a lo que ha ido derivando. Es el escenario del no debate y donde, bueno, la OTAN dice que el 30% de las cuentas que están en Twitter en estos momentos son de robots, o sea, son falsas, son automatizadas, pero otras investigaciones están diciendo que es el 50%. Entonces, estamos lidiando con el escenario de la fantasía, de la mentira y de la manipulación que es parte central de las llamadas guerras y vidas. ¿Y cree que de Rosa, cuán cerca o cuán lejos está un fenómeno como ese de Cuba? Bueno, estamos a un clic y a distancia de todos nuestros países. La vulnerabilidad es total. Seguimos creando 2.000 cuentas falsas que aparentan, pero además ya hemos sido víctimas de esto, los ataques sónicos, los llamados supuestos ataques sónicos. Es una gran operación de un laboratorio que no le importaba la opinión del pueblo. Bueno, aquí nadie se cree que James Bond con una pistola mágica, atacó a unos diplomáticos norteamericanos, pero fue construida justamente para impactar en el público norteamericano y paralizar, porque esa es la otra, la velocidad. De un día para otro, todos los procesos que se venían dando de acercamiento entre los dos países y hemos visto que, fíjate, las primeras noticias de ataque sónico es de marzo del 2017 y en agosto empieza todo el encadenamiento de sanciones contra Cuba y bueno, y te crean la percepción como tengo amigos en Estados Unidos que me dicen sí, yo creo que no es un ataque sónico pero algo ocurriendo. Entonces, en nombre de todo eso se están imponiendo sanciones, es parte de esta guerra, de esta guerra que viene por todos los flancos, por todos los lugares y que es sobre todo una guerra de manipulación altamente costosa, bueno, en principio pero no más costosa, cuesta muchísimo menos que fabricar un misil y que va hasta los drones, o sea, porque eso es parte de esos ataques militares que tuviste como pasó con Solignano. Ese es parte del análisis de beneficios y costos que hace el imperio también en medio de esta guerra. Le cuesta menos soldados y le cuesta menos recursos hacerles de morir primero para después hacer falta entonces que entre las armas. Pero veamos qué piensan nuestros expertos invitados sobre este tema. Vamos primero a un pequeño material que nos ha preparado el equipo de Cuidadate y después conversamos con ellos. ¿Qué es la guerra irregular o híbrida de diseño estadounidense? Siglo XXI. Estados Unidos apela a otra táctica para barrer a gobiernos no alineados a su política. A diferencia de la tradición de invadir militarmente a otras naciones o apoyar golpes y dictaduras militares en América Latina el nuevo milenio y la configuración geopolítica exigen otro modelo. Los golpes actuales para deponer gobiernos combinan en un mismo campo de batalla modalidades conocidas como los pronunciamientos militares, la represión, el espionaje y la propaganda con otras propias de la dimensión tecnológica comunicacional. Se puede hablar de una carrera armamentista en internet apoyada en la inteligencia computacional y donde se utilizan las plataformas sociales como armas de manipulación política. Son escandalosas las operaciones en Twitter y Facebook convertidos en el nuevo escenario de los atacantes. La narrativa de los medios tradicionales se articula con el ciberataque en esas redes inundadas de fake news, hashtags, memes y testimonios en vivo para escenificar entre la población una mentirosa unanimidad anti-gobiernos. La guerra híbrida se apropia de temáticas y consignas tradicionales de la lucha popular y crea en los territorios blanco una red de organizaciones sicarias que trabajan en forma coordinada con las operaciones militares para alentar la manipulación mental a gran escala. Se legitima la barbarie que ocurre en las calles y se invierte la responsabilidad por los hechos ya que se culpa a los gobiernos por el clima de violencia. Otra de las estrategias de guerra híbrida es el debilitamiento de la confianza y los ciberataques a sistemas energéticos y de comunicación. Resulta difícil predecir la dirección que tomará la guerra híbrida en el futuro ya que es un fenómeno reciente y aún en construcción. Por tanto, la percepción de la ciudadanía de lo que sucede es vital para hacerle frente y ganarla. Lisandra Romeo y Edilberto Garmona especial para Cuba Debate en Mesa Redonda. ordinarol de la Francia para la Bueno, Ignacio Ramonés es un estudioso de los temas del periodismo, es un estudioso de los temas de la comunicación y también ha seguido muy de cerca el imperio de la vigilancia, que es un poco el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo es este fenómeno, Ignacio, de esa combinación del uso de los medios de comunicación que siguen siendo poderosos, importantes, participativos en todas estas estrategias y la utilización del espacio digital, de las redes sociales digitales en esta nueva estrategia imperial de intervención? Ese es el espacio de la guerra actual, ¿verdad? Como decía Rosa Miriam, la guerra es la guerra tradicional, convencional entre los Estados o la guerra asimétrica entre un Estado y una organización no estatal armada, la guerra de guerrillas contra los Estados. Y la tercera guerra es la combinación de esas dos, más una guerra en un territorio nuevo hoy, que es el siglo del espacio, ¿verdad? De ese nuevo espacio en el que precisamente también se dan batallas, que son las batallas tradicionales de lo que se llamaba la propaganda, pero la propaganda se ha hecho a través de los medios de comunicación tradicionales, hoy el territorio de la comunicación dominante es Internet. Ya no es con pasquines ni con altavoces, ¿verdad? Claro, ni con afiches como hizo la revolución soviética durante mucho tiempo, etc. No, durante su época de combate. En cambio, hoy es ahí, en ese territorio. ¿Y en ese territorio de qué se trata, como siempre, de la propaganda? Se trata de ganar los corazones y las mentes, como dicen los americanos. Se trata de ganar los corazones y las mentes. Se trata de ganar la adhesión. En realidad es aquella frase de Sun Tzu, que la victoria más eficaz es la que se consigue sin combatir. Es decir, que el enemigo se rinde sin que tengamos que combatir. Lo que tú decías antes, que decía Rosa Miriam, que hoy resulta más barato que construir a veces un cohete. ¿Cuál es la idea? La idea es, en definitiva, conseguir obtener un cambio de comportamiento mental en los súbditos, en los sujetos, en los ciudadanos de tal o cual gobierno, para que estos mismos ciudadanos derroquen a ese gobierno, sin tener que intervenir. Que la presión ciudadana es la que lleve al gobierno a dimitir. Entonces, se trata precisamente de conseguir esto mediante la imposición, la construcción de una narrativa. Estamos ante la construcción de un relato. ¿Con qué se construye un relato? Con información. ¿Cuáles son los vectores principales de la información hoy día? Yo leía esta tarde un informe del Centro Nacional de Inteligencia Español, digamos, la Organización, el Organismo de Inteligencia Español, que decía, en España, que no es el país más equipado del mundo en nuevas tecnologías, el 82% de la información que leen los ciudadanos españoles es a través de las redes sociales. La información dominante hoy no se hace por la televisión, por la radio, por la prensa, es por las redes sociales. Entonces, ahí se trata de introducir, mediante el uso de fake news, de posverdades, de construcción de aparentes verdades que son falsas, se trata de construir un relato que consiga imponer, digamos, una verdad emocional. Porque sabemos hoy, hoy hablamos de neuroinformación. Sabemos cómo se puede construir una información. Por ejemplo, ¿por qué creemos las falsas noticias nosotros mismos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos, digamos, a veces víctima de la falsa noticia? Porque creemos lo que queremos creer. Leemos, creemos aquella noticia que corresponde a lo que pensamos. Si somos antiimperialistas, si una noticia dice algo muy negativo del imperio, naturalmente la vamos a creer. Quizá luego la vamos a corregir, pero en un primer momento la vamos a creer. Si ya tenemos, digamos, sentimientos críticos con respecto a tal o cual gobernante, una información que acentúe la crítica hacia ese gobernante, la vamos a creer. Vamos a tener disposición para creerla. Y así, así se construyó con Cambridge Analytica la construcción de una emoción, de un relato que favoreció la elección de Donald Trump. Trump no fue la única razón de la elección de Trump, pero así se construyó. Porque las mismas redes sociales, lo han dicho los expertos, van construyendo esas islas ideológicas y que se separan cada vez más. Uno se va encerrando la misma burbuja ideológica porque va buscando realmente lo que quiere oír dentro de eso. Pero eso, ¿pudiera parecer solo casual, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo juegan dentro de esa estrategia? Bueno, esencialmente no son los medios. Ahí son, digamos, oficinas que están encargadas de, mediante la lectura de lo que llamamos el Big Data, que están encargadas de elaborar tantos discursos como sea necesario para dirigirlos directamente a tal o tal personalidad. No olvidemos que hoy, mediante todo el aporte que nosotros voluntariamente hacemos a las redes, mediante Facebook, etc., globalmente estamos diciendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cuáles son las informaciones que nos interesan, cuáles no nos interesan, etc. Estamos dando globalmente nuestro retrato robot y, por consiguiente, con un poco de inversión, es decir, invirtiendo en cantidad de personas que están trabajando para elaborar un discurso para cada una de estas personas, que pueden ser centenares de miles, y podemos elaborar un discurso que haga que, finalmente, yo pueda modificar poco a poco mi sentimiento que tengo con respecto a tal o cual idea. Eso se hizo también en Brasil, con la elección de Bolsonaro. ¿Cómo se traficaron las imágenes? Todos recordamos aquella imagen que mostraba, por ejemplo, al que apuñaló a Bolsonaro al lado de Lula, como si fuera un amigo de Lula. Esa imagen circuló por todas partes y acreditó la idea de que el que quiso asesinar a Bolsonaro casi estaba enviado por Lula. Era una foto falsa. Antes habían falseado una foto histórica de Fidel. De Dilma. Y decían que era Dilma con Fidel. Y no era Dilma. Jamás por aquellos tiempos en Cuba, al principio de la revolución. Y en todo eso, hoy día, circula. Aquí estamos hablando de imágenes que circulan para millones de personas. Pero hoy se puede elaborar un discurso para Ignacio Ramoneto, para Randy Alonso, que vamos a recibir nosotros, pensando que eso tiene una de nuestras relaciones en Facebook, nos lo envía. Pero en realidad lo ha elaborado un robot para hacerme dudar o para hacerme equivocar, para que luego podamos decir pues Randy está también difundiendo falsas informaciones, desacreditarnos, hundir nuestra reputación, en el caso de periodistas como nosotros. O de tal o cual persona, si es un médico, si es un profesor, se le puede inventar una historia que compromete su propio relato. Hoy día, eso es posible. ¿Verdad? Eso es posible y, digamos, hay mucha capacidad económica para realizar eso. Las campañas electorales integran hoy la idea de consagrar mucho dinero a ese tipo de relación. Porque antes el discurso electoral o el discurso de propaganda era un discurso para un público múltiple que evidentemente de manera sí que bueno, algunos van a quedar convencidos, otros no, pero en la masa tendremos multitud. Hoy es quirúrgico. Como las armas. Con láser, exactamente. Hoy es electrónico. Se hace un discurso para cada persona. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es cada persona. De millones de personas. Aunque parece imposible. Yo me imagino que la gente que nos está escuchando dice, pero eso es imposible. Evidentemente nuestros amigos son paranoicos. Si Cambridge Analytica, Rosa Miriam, ¿cuántas personas movilizó? 27 millones, más o menos. Compró 87 millones de información de cuentas. De Facebook. 87 millones de cuentas. Pero llegaron... La procesó en computadoras que tienen una capacidad de procesamiento... Llegaron a tener... Bueno, agardearon de eso de detener los datos de 210 millones de usuarios adultos norteamericanos. 210 millones de adultos. Estamos hablando... Es decir, hoy día hay una capacidad... Cada vez hay más capacidad. Estamos hablando ahora de computadoras cuánticas. Con una capacidad de tratamiento... Estamos hablando del 5G. Con el super big data. O sea, esto que para nuestros oyentes puede parecer muy exagerado, hoy día se pueden elaborar discursos y para decenas de millones de personas. ¿Y cómo eso se replica? Porque decía Rosa, bueno, Twitter ni siquiera era la red social más predominante en Bolivia. Sin embargo, un tuit de Almagro dejando caer la idea de que el informe de la OEA decía que había fraude en las elecciones de Bolivia fue, pudiéramos decir, el detonante inicial de todo un proceso que ya se venía gestando y que se había orquestado para que eso ocurriera. ¿Cómo a Tilio Borón, que estudia las dinámicas políticas de América Latina, que ha visto todo este cambio en el panorama también de la política que se hace en el mundo con el auxilio ahora de todas estas herramientas y de todos esos escenarios en el mundo digital, ¿cómo ve esa realidad hoy para América Latina? ¿cuáles son los desafíos que tienen hoy los procesos políticos en esta región? Bien, yo antes de abocarme a esa pregunta quería hacer una noticia al pie de página de lo que dijeron recién Ignacio y Rosa que también van en la dirección de los Reyes Marcaban que eran los datos de casi 210 millones de americanos pero ¿cuántos datos? Aproximadamente 7.000 datos promedio ¿por cada persona? Por cada persona. ¿Dónde comió? ¿Qué comió? ¿Cómo pagó? ¿Qué remedios tienen? ¿Qué farmacia? ¿Dónde estudia? ¿Qué libros compró? ¿A dónde fue? ¿Cuál es la gasolinera? Es impresionante. 7.000 datos promedio para eso. Entonces, claro, lo que dice Ignacio podés hacer a partir de los famosos algoritmos una segmentación muy muy precisa del electorado y a ese electorado le mandás ese mensaje. ¿Verdad? Con lo cual, digamos, estamos en presencia de un fenómeno en un salto tecnológico porque, a ver, me gustó la cita de Sun Tzu porque Sun Tzu también decía que la mentira era un arma fundamental para ganar una guerra. Había que enviar... Los atenienses derrotaron a los persas en la batalla de Salamina que eran muchos más porque le hicieron creer informaciones falsas, los emboscaron y los aniquilaron. O sea... Como hizo Fidel en la sierra. Como hizo Fidel en la sierra. O sea, en la utilización de la falsa información o hacer creer al adversario, lo que pasa es que eso se ha exponenciado de una manera absolutamente inimaginable. Cuando yo empecé a estudiar ciencia política, socialidad, ni imaginaba yo que se podía llegar a un punto así. Y después está todo el tema de las supercomputadoras y los famosos algoritmos. Los otros días yo hablaba con una persona que trabaja en un departamento de personal de una gran empresa y me contó, por ejemplo, lo que ha sido todos los cambios. Y esto tiene relación con tu pregunta, Rami, no me estoy viendo por la rama. Fíjate, le digo, ¿cómo hacen ustedes para? Porque es una gran empresa que recluta periódicamente, ahora en la Argentina un poquito menos, pero normalmente digamos 200, 300 personas por año por lo menos. Y antes es todo un trabajo inmenso. Ahora dice una cosa más sencilla del mundo. Nosotros con los algoritmos siguiéndolos en Facebook, en Instagram y en Twitter sacamos los perfiles que necesitamos, hacemos una lista corta de 4, 5, 8 personas y de eso la mitad nos sirven y la mitad no. O sea, el trabajo de antes que era procesar miles de solicitudes, mirarlas, tabularlas, eso ahora te lo hacen los algoritmos. Te dicen cuál es persona voluble, confiable, estable, etc. Y ellos, digamos, en la política, y ahora viene hacia tu pregunta qué es lo que hacen ellos. Identificar lo que se llaman los persuadibles. O sea, a ti no te van a mandar una propaganda de ambos, este de derecha, ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero hay toda una franja que está ahí fluctuante, que ellos lo miran y lo analizan a través de todas estas redes sociales y ven que son personas influenciables, que no tienen convicciones muy firmes, entonces dirigen ahí un bombardeo sistemático de informaciones diferenciadas especialmente dirigidas a esas personas. Con mensajes que le pudieran agravar a ese tipo de personas. Con el claro, y que generen además odio, porque esta es la otra fundamental, el odio hacia lo alternativo, o sea, el odio hacia lo originario, el odio hacia Evo, a todo que representó Evo, o el odio hacia Cristina, el odio hacia Lula, las dos cosas están combinadas. Hay que demoler primero las figuras y tratar de desprestigiar lo más posible como para que no pueda ser una alternativa política de nuevo. Absolutamente, destruirlas por completo, la criminalización o lo que ellos llaman el character assassination, el asesinato del personaje, para que ya no pueda levantarse nunca más. Por suerte no funciona del todo, lo que pasó en la Argentina es alentador, después de cuatro años de críticas feroces en contra de Cristina, sin embargo, luego, ella en la elección triunfa y triunfa ampliamente como acompañante de Alberto Fernández. Pero evidentemente esto ha modificado todo este escenario político en América Latina y nos afecta mucho y el problema nuestro es que creo que todavía no hemos comprendido las reales dimensiones que tiene este fenómeno y la malignidad de aquellos que están dispuestos a violar cualquier regla moral, cualquier norma ética con tal de lograr manipular a esos electorados que son muy fácilmente manipulables porque como decían recién ustedes, la gente, por ejemplo, en Estados Unidos ya no se informa de política por la televisión ni leyendo los periódicos, lo hace a través de las redes sociales, la campaña de Trump fue impresionante, la gran mayoría de los americanos confesó que se enteraba de lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo Trump y lo que decía Hillary a partir de las redes sociales y ahora tenemos otro, que la gente cree más en la mentira que en la verdad y te pongo un ejemplito de los muchos, ¿verdad? Trump anuncia en uno de sus twitters en plena campaña que había recibido un mensaje de apoyo del Papa Francisco, nada más, seguramente recordarás un escándalo, imagínate la cara del Papa Francisco cuando se entera de eso, pero ¿qué va a hacer Francisco? ¿va a salir a tuitear como un adolescente de un suburbio neoyorquino en contra del otro? No puede, entonces Francisco le ordena al Secretario de Estado que emita una declaración diciendo que no hay ningún registro de ningún tipo de mensaje del Estado de la Ciudad de Vaticano a los Estados Unidos en el último mes. Por supuesto, la CNN levanta la noticia, el New York Times también, Bloomberg también, le dan mucha manija, mucho énfasis a la noticia, diciendo mintió, mintió Trump, no hubo tal mensaje del Papa, pero cuando hacen la pregunta, el Paul famoso, el cuestionario al día siguiente, dos de cada tres americanos creen que la desmintida era falsa. O sea, la desmintida que en realidad era verdadera fue considerada como falsa. O sea, tú mientes primero y luego la desmintida no tiene la credibilidad que tiene tu mentira. Entonces, a nosotros nos colocan todo un dilema ético, porque nosotros, gente revolucionaria, izquierda, marxista, decir, vamos a hacer mentiras porque esas se creen más que las verdades. Digo, nuestros enemigos usan eso. Nosotros tenemos límites morales. Entonces, ¿cómo contraatacamos? ¿Cómo nos defendemos de eso? Yo creo que tenemos que pensar en nuestros países y yo estoy pensando ahora concretamente en la Argentina, en donde el gobierno de Fernández está sometido a una campaña tremenda de los federales y de los grandes medios, crear una brigada, digamos, para avanzar en esta guerrilla que se nos hace a través de todo el ciberespacio y todas las redes sociales. Esa es parte de las alternativas a las cosas que queremos ver, pero veamos también asuntos particulares, porque esa misma decisión de Trump de yo no uso los medios, no los necesito. Twitter es mi arma y desde allí digo, maldigo, redigo y no tengo oposición a lo que uso. Se convierte en todos los millones que me siguen supuestamente, pues multiplican esos mensajes y se convierten en armas políticas, en armas de propaganda política inigualables para otro momento. Sí, pero eso tiene que ser reforzado ahí con el periodismo tradicional. Porque yo creo que sería un error pensar que son solo las redes digitales las que te pueden llegar a cambiar la opinión pública. Esas redes son muy importantes, pero cuando al día siguiente aparecen los grandes diarios, digamos, el Mercurio en Chile, Nación, Clarín, en la Argentina, el Comercio, en Lima, etcétera, reforzando todo eso, ya se arma una cadena, porque fíjate cómo es, aparecen las redes sociales básicamente en horario vespertino. Está estudiado que la gente sobre todo trabaja en las redes sociales a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Eso a la mañana aparece en los periódicos. Enseguida los comentaristas de la radio en la primera mañana que llamamos a la Argentina machacan con el mismo tema. Surge de una fake news que viene de la red social, la publicó el diario, la comentan por la radio y luego sigue todo el día en los programas en el diario y a la noche los programas entre comillas serios, análisis político marcan y marcan y marcan todo eso. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Y tenemos que tener una estrategia global para ver de qué manera neutralizamos tanto las mentiras de las redes sociales como, digamos, todo el tema de los medios y cómo además nosotros hacemos conocer las cosas que estamos haciendo bien, que es uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos de izquierda. O por ejemplo, hablando del caso de Cuba, a mí me sorprende lo poco que desde Cuba ha salido como información sobre las atrocidades cometidas por el gobierno de Trump con estas 85 medidas de aumento de las sanciones económicas, de las restricciones económicas, es verdad, que ha sufrido Cuba. Y esto, digo, ¿por qué no? Porque depende de la mesa redonda ni de ti ni de Rosa María, pero lo decía yo el otro día a los estudiantes del IRRI, todos ustedes, y hay un número bastante grande, tienen que salir cada día a tuitear, están adiviendo a Cuba con esto, no podemos cortar gas licuado y por lo tanto no podemos cocinar, pero no hay que esperar que Randy venga y lo diga o que lo diga Rosa María, tienen que decirlo todos, creo que tenemos, a ver, volviendo, la estrategia guerra popular, ¿no es cierto? ¿Estamos en la guerra o no estamos en la guerra? ¿Tenemos posibilidad de hacer combate de élite? No, lo nuestro puede ser la gran masificación cuando tengamos toda la población comprometida en convertirse en productores de noticias y salir al frente a decir las cosas que estamos haciendo bien, lo que no están haciendo nuestros enemigos y de esa manera empezar a equilibrar un poco la balanza. Bueno, pues hay sin duda que mirar hacia las alternativas, eso estaremos hablando un poquito más adelante, sigan con nosotros aquí en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Este viernes en la Mesa Redonda La Colmenita 30 años entregando mieles de amor De la obra de amor que brinda la compañía infantil La Colmenita de su miel de partida por todos los rincones de Cuba y otras partes del mundo durante 30 años hablarán este viernes en la Mesa Redonda su director fundador Carlos Alberto Cremata otros iniciadores de esta maravillosa experiencia jóvenes que un día fueron parte del proyecto y pequeños niños que hoy integran La Colmenita Cuba Visión Cuba Visión Internacional Canal Caribe Radio Habana Cuba el canal de YouTube de La Mesa Redonda y las páginas de Facebook del programa de Cuba Debate La Presidencia y de La Colmenita de Cuba transmitirán esta emisión especial desde las 6 y 30 de la tarde El canal educativo la retranspidirá al final de su emisión del día La Colmenita 30 años entregando mieles de amor este viernes en La Mesa Redonda Desde su surgimiento en 2003 Cuba Debate ha dado pelea en el campo de batalla de internet donde los medios de comunicación y las redes sociales digitales actúan como fuerza política El sitio ha denunciado continuamente operaciones de injerencia y desestabilización contra la isla y otras naciones progresistas Cuba ha sido un blanco constante dentro del esquema de subversión delito electrónico y ciberguerra patrocinado por Estados Unidos por lo que abundantes informaciones artículos fotos y videos sobre estos temas usted puede encontrar en www.cubadebate.cu bajo las etiquetas ciberguerra y guerra no convencional Desde nuestra web se puso al descubierto la reciente operación de golpismo en Bolivia se desmontan ciberagresiones contra diversos pueblos del mundo y se han desenmascarado las principales armas de los Estados Unidos como parte de la guerra no convencional Con recurrencia Cuba Debate aborta diversas aristas de las llamadas guerras híbridas erígidas hoy no solo como forma principal de agresión sino como herramienta estratégica de la política exterior norteamericana Por eso también en Twitter usted puede acceder a nuestra cuenta Ciberguerra donde condenamos todo conflicto donde los medios de comunicación y las redes sociales se utilizan convenientemente para la provocación Además en nuestra página en Facebook No a la guerra compartimos contenidos sobre este tema Somos cubadebate.cu Visítenos y encontrarás siempre una voz en defensa de los pueblos y un espacio incansable de denuncias ante cualquier operación de guerra María del Carmen Ramón para Cuba Debate en la Mesa Redonda Pero vamos ahora precisamente hasta la redacción de Cuba Debate Allá está nuestro colega Oliver Zamora Ahoria analista internacional de la Mesa Redonda y también de Cuba Debate quien tiene un invitado con experiencias importantes de cómo estas operaciones y esta manera de actuar ha influido en la realidad de su país Sí en el gobierno en el gobierno de Rafael Correa para Ecuador en términos sociales políticos y económicos y también para el resto de la región de América Latina No obstante a este impacto positivo repito fue víctima de ataques y de estrategias que muchos llaman dentro de la estrategia como tal de la guerra no convencional aunque ya sabemos que no es tan convencional se ha aplicado en varias ocasiones contra gobiernos de la región La primera pregunta es ¿Qué elementos definieron estas agresiones esta guerra no convencional contra el gobierno de Rafael Correa y cómo se enfrentó por parte del gobierno? Lo que se hizo como revolución ciudadana primero siempre está decir la verdad creo que eso es fundamental en estas guerras híbridas mucha pedagogía mucha explicación social se trabajó también en la organización de movimientos de redes mucho trabajo en la fisicalidad el cara a cara el face to face aquí tiene que ser también igual híbrido la combinación de la defensa y la combinación de explicar cuál es la propuesta que se tiene políticamente no puede ser ni solo virtual ni solo digital ni solo la calle ni solo el puerta a puerta ni solo el face to face tienen que ser todas las herramientas que se puedan dar la pregunta en qué medida estas guerras híbridas estos tipos de ataques constituyen un desafío y un peligro para los gobiernos y los movimientos sociales de la región sobre todo en fin para los pueblos de nuestra región claramente en estas guerras híbridas están orquestados no solo los grandes grupos económicos a nivel interno sino también están orquestados con el nivel internacional entonces hay que tener claro eso y obviamente hay que prepararse para cuando no se tiene el gobierno del estado pero sin ser tampoco ingenuos buscando justamente tener las herramientas el conocimiento el entendimiento de cómo funcionan las redes sociales ver qué se está produciendo diariamente en ese espacio qué se está debatiendo quién está produciendo qué información porque esto no es una cuestión que por el azar ¿no? sino siempre existe una economía política que está detrás de cómo generar porque la derecha y las grandes transnacionales están sistemáticamente estudiando y viendo cómo generan los sentidos comunes que afectan a la democracia a los gobiernos progresistas entonces tenemos que tener claro que es una disputa fundamental y que tenemos que estar preparados para este nuevo movimiento histórico Bueno, muchas gracias una vez más por su participación en la mesa redonda volvemos a estudiar Bueno, gracias Oliver gracias también a tu invitado una sincronía entre audio e imagen evidentemente las redes también pues tienen sus dificultades cuando se trata de recibir materiales como este pero lo importante es el testimonio su visión sobre este asunto que concierne pues a cada una de las naciones de esta región frente a eso qué hacer de eso estaremos hablando en breve acá en esta mesa redonda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...desde allá hasta nuestras provincias, a excepción de La Guana, pero su obra del año fue darnos un punto que nos duele, el combustible. Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. A mí me entra regularmente en la calle, pero sí me preocupa las personas que tienen gas y balita. Todo el mundo sabe lo que estamos pasando en el país y cómo está la distribución del gas. Un tema diferente cada semana. Puntos de vista diversos. Una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y PICTA. Dale click. Bueno, ante este escenario de guerra híbrida con el uso de la agresión física, la agresión directa, pero sobre todo el uso de estas sofisticadas armas del ciberespacio, cómo actuar, qué se puede hacer desde nuestras realidades, quedarnos cruzados de brazos, esperar que nos aturden o simplemente ir hacia adelante en esta batalla de símbolos y de ideas. ¿Cómo ve Rosa Miriam el escenario? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo frente a un escenario como este? Bueno, a una red de estas características que se han descrito aquí solo se le puede poner otra red. Es decir, tenemos que crear esa red e entender las lógicas que funcionan en Internet, las escalas. No es lo mismo el individuo, que los estados nacionales, que ya las concertaciones que se puedan hacer a nivel regional o global. Usted puede tener la mejor política pública, como la que a lo mejor tenemos aquí, y sin embargo no se entera, o sea, no sales de las cámaras de eco que te fabrican. En el caso de Cuba es paradigmático. Aquí podrían estar tuiteando a 11 millones de cubanos que Twitter tiene un algoritmo para nuestro país. No hay manera de que aquí nada termine generando una tendencia. Y eso no es casualidad. Evidentemente hay herramientas que se están haciendo. Por lo tanto, hace falta concertaciones regionales y globales para defendernos. Yo no tengo la menor duda que en el campo popular están los talentos para ello. Porque recuérdate el enorme componente científico, no solo organizativo, no solo del trabajo que hay que hacer cara a cara, como hablaba René, sino la importancia que tiene aliarnos. Es importante, como decía ahorita Tilio, que hay experiencias que han demostrado que pueden vencer a estos grandes laboratorios, a estas grandes internacionales, el ejemplo de Argentina. Antes de las PASO, Macri llegó a invertir 2 millones de dólares diarios y perdió. Porque frente a la inteligencia artificial se está poniendo lo que Marx llamaba la General Intellect. O sea, es decir, el aprendizaje. La gente aprende que lo están manipulando, aprende a reaccionar. Pero sobre todo aprende en nuestros movimientos a defenderse. Yo recuerdo haber estado en Argentina en el año 2017 y Tristan Bauer, amargamente, me contó cuándo había estimado el escenario de las redes digitales y así las había ido. Recuerda que Cambridge Analytica estuvo en la campaña de Mauricio Macri en el 2016. Es decir, y evidente ahora ellos ajustaron eso para, junto con el gran movimiento cívico de participación ciudadana, pues también emplear el talento para defenderse en estas líneas. Es imprescindible generar las alianzas regionales, crear, tenemos que crear. Tenemos solo a Telesur, que es una maravilla. Estamos viendo cómo se está, cuál es la disputa por silenciarlo. Pero ¿dónde está nuestro Netflix? ¿Dónde está nuestro Facebook? ¿Dónde están nuestras herramientas? Hay que construirla. Es un reto enorme. Recuerda lo que decía Ernesto Vera, que seguimos, mientras la mentira está organizada, la verdad sigue estando dispersa. Hay que crear los mecanismos, los espacios de discusión, concretar proyectos que no se terminaron de concretar, como la propuesta que hizo Venezuela y el gobierno de Ecuador de crear un focable de fibra para América Latina, sobre todo para el Cono Sur. El 90% de todo el tráfico en Internet en el continente pasa por los servidores norteamericanos. El 80% de todos los contenidos latinoamericanos están en plataformas norteamericanas. Mientras esa realidad esté ahí, la soberanía es un chiste. Entonces, hay que generar los espacios de discusión y sobre todo de socialización de esas prácticas exitosas y sobre todo de alianzas para poder enfrentarme en este momento. Una red frente a otra red. No hay alternativa. Lo voy a decir a ti, Lío Boró. Hablamos un poco de guerra de ríos, ¿no? Sí, claro. Madorá y Martí, plan contra plan, ¿no? Si ellos tienen ese plan, tienen esa red, tenemos que tener las nuestras. Algunos problemas. En la época de oro, digamos, del ciclo de izquierda progresista de América Latina, muchos de nosotros pedíamos que en las reuniones de la UNASUR se lograra avanzar en la creación, concreción de todo esto que decía recién Rosa Miriam. Pero sorprendentemente, salvo en el caso del presidente Chávez, el resto de los presidentes como que no entendía los alcances de la problemática comunicacional. Seguían prendidos, Ignacio, la cosa más tradicional de la organización del partido político, los cuadros, etcétera, y no entendía esto. Yo a veces, por ejemplo, citaba a un general norteamericano que ya dos años antes de la caída de las Torres Gemelas en una audiencia del Senado, dijo una frase maravillosa y estremecedora, dijo, hoy en día la guerra contra la subversión no se libra en las junglas tropicales del tercer mundo ni en los suburbios decadentes de esos países, sino se libran los medios. Estos tipos tenían ya conciencia muy clara y sin embargo la dirigencia política de América Latina de Izquierda recién yo creo que ahora han comenzado a entender, pero con 20 años de retorno. Y lo que yo sí digo un poco en esta idea del plan, recordar que nosotros tenemos una Kalashnikov en nuestra mano que es esta, esta es una Kalashnikov, no un teléfono celular, por favor, esta es una Kalashnikov que dispara noticias y que puede ser brutal en contra de las fake news que tira a la derecha. Por ejemplo, la operación del famoso puente de Cúcuta, ¿verdad?, que fue desmontada, ¿por quiénes? Por un grupo de chicos venezolanos, ninguno de los más mayores de 30 años, que firmaron todo eso y tuvieron que los del New York Times y CNN reconocer cuatro días después de que lo que habían dicho era falso. Entonces yo digo, tengamos confianza, este es un fusil de asalto, claro, no es un misil, pero es importantísimo si se convierte en un arma de todo el pueblo. Creo que un poco 11 millones de cubanos, 44 millones de argentinos, los españoles, los brasileños y ahí podemos realmente contener esta ofensiva brutal, esa guerra que se nos hace, ¿no?, como decía Martín. Y que Atilio Borón no solo lo dice, sino también lo hace, porque ya no solo escribe, habla por televisión, sino se hace sus propios videos, tiene su blog, está en las redes sociales y de vez en cuando nos manda sus podcasts también, es decir, está en todos los escenarios posibles, como trata de hacerlo también Ignacio Ramonet. Ignacio, ¿cómo ves este desafío que tenemos por delante? Yo creo que Rosa Miriam y Atilio han dicho lo esencial y adhiero completamente a esto. Yo añadiría que nosotros deberíamos también evitar de difundir las informaciones de los adversarios, sobre todo cuando son informaciones trampa. Por ejemplo, no es infrecuente leer en nuestros medios este tipo de información. Los Estados Unidos rechazan la entrada en su territorio al ministro tal y le confiscan todos sus bienes en Estados Unidos. Y resulta que el ministro tal jamás tuvo la intención de ir a Estados Unidos y no tiene un céntimo en ninguna cuenta de Estados Unidos. Pero nosotros publicamos eso como para decir, mira qué malos son, pero en realidad estamos acreditando la idea que nuestro amigo, ese ministro, quiso ir a Estados Unidos y tenía bienes en Estados Unidos. Porque ellos así redactan. Segundo, también nosotros mismos repetimos los tweets de Trump. Porque claro, son tan estrafalarios. Porque la política comunicacional de Trump no solo consiste en enviar 67 tweets cada día, sino tweets escandalosos, es decir, ilógicos. Porque son tweets que tienen el objetivo de provocar. Y de provocar quiere decir provocar el comentario de todo el mundo. Y nosotros mismos caemos en esa trampa. Ayer Trump dijo eso. Como nosotros tratamos de acreditar la idea de que está desquiciado, de que eso más que de política tiene que ver con la psiquiatría. Pero en realidad estamos hablando de él. Acuérdate lo que decía Dalí. Dalí decía, lo importante es que hablen de ti, en bien o en mal. La constancia es que hablan de ti. Y Trump ha conseguido eso. Todos los días los medios y las redes hablan de él. Nosotros deberíamos imponernos una disciplina en ese sentido. Y por lo demás, obviamente, no podemos ignorar el trabajo que se hace en materia de Big Data. Ya muchos gobiernos amigos nuestros tienen también un aparato de estudio de los algoritmos. Tienen un aparato de estudio del Big Data. Tienen una célula de reflexión sobre qué tipo de discurso hay que construir para tal tipo de... o tal segmento de la sociedad. Porque hoy esas herramientas, esos, digamos, esos termómetros, los tenemos. Disponemos, disponemos de ellos. Y hay agencias en el mundo, empresas en el mundo, que están dispuestas a ser alquiladas y ponerse al servicio de quien las contrata. Nuestros amigos gobiernos no deben privarse de utilizarlas porque es un instrumento normal del conocimiento social. Las ciencias sociales hoy integran esa dimensión para el conocimiento de la sociedad. O sea, debemos hacerlo. Bueno, es un desafío extraordinario el que tenemos por delante en estos tiempos, pero la batalla hay que darle. Muchísimas gracias a Rosa, a Tilio y a Ramonet por estar con nosotros esta tarde en esta emisión de Cuba de Abate en Mesa Redondo. Gracias.